Siguiente dibujo de Sonic Y este va a ser el ultimo Dios que a mi Creo que es todo Espero que lo ve Este es lo Es lo bueno Esta bien bueno Claro que esta una Lucía legal No se ni idea que es La cuestión es que voy a hacerla Aquí, voy a hacerla aquí Y esta vamos a hacerla uso Como se me lo cuenta Lo hago así Voy a hacerlo rápido Ya no me lo pongo a tardar mucho Música 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 Música